Continuamos viajando con la producción de campo directo y participando de los eventos más importantes que tiene el sector agropecuario en nuestro país. Ahora nos ubicamos en la ciudad de Rosario porque se llevó a cabo la edición número 16 del plenario de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Nos acompañó en esta oportunidad el ingeniero agrónomo Pablo Catani, con el cual desarrollamos nuestro espacio forrajero. Presenta el espacio forrajero Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación. GEA, robustez que se siente. Montecor, desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. A partir de este momento comenzamos nuestro nuevo espacio forrajero. Hoy desde la ciudad de Rosario, nos encontramos en el City Center, participando de una nueva edición del plenario de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Pablo Catani, participando de este importante evento. Pablo, ¿cómo estás viviendo este evento particular de los contratistas forrajeros argentinos? ¿Qué hace Iván? Un nuevo espacio forrajero, la verdad que estamos viviendo como en Disney. Hoy por hoy nos encontramos con todos los actores del contratismo, si se quiere, o por lo menos con los miembros de la Cámara, si no están todos, están los más representativos. Y la verdad que ha sido una plenaria rara, distinta. Distinta. Eso es lo bueno. Yo creo que lo fundamental o lo que ha categorizado esto es una plenaria distinta. La temática ha sido diferente y está mucho más orientada a lo humano que a lo técnico. A mí particularmente me tocó abrir esta plenaria con una temática que era la prestación de servicio en tiempos de crisis, en tiempos de cambio. Desde como primera medida, lo más desafiante fue explicar que la crisis no es una eventualidad, sino que de alguna manera nos ataca en el día a día. Todos vamos a sufrir cambios y el tema es no el cambio que tenemos que sufrir, sino cómo encaramos ese cambio. Después vinieron profesionales, por supuesto que saben de esto de una manera mucho más acabada, coach holístico, pero desde el punto de vista de la prestación de servicio orientado a la técnico, lo que hicimos fue dar vuelta el escenario y decir, ok, ¿qué es lo que necesita hoy el mercado? ¿Estamos preparados para dárselo? Las recomendaciones técnicas están, ¿cómo hacemos para implementar un plan de acción? ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? ¿Qué tipo de empresa queremos? ¿Cuáles son los gaps que tenemos entre la empresa que queremos y la empresa que tenemos? Hagamos un plan de acción, pongámoslo en marcha, controlemos, retroalimentemos. Y la gran pregunta de todos los asistentes fue, ¿y esto cuándo se termina? Nunca. Esto es un proceso de mejora continua. La reunión plenaria de contratistas forrajeros es un evento anual que convoca a los mejores empresarios de la región. En sus jornadas, los asistentes se capacitan en todos los temas relacionados a sus empresas de servicios, tanto técnicos como sociales o económicos. En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en el complejo City Center de la ciudad de Rosario y contó con la participación no solo de contratistas y empresarios argentinos, sino que hubo enciladores y picadores de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Con un auditorio colmado por más de 400 asistentes, se pudo observar la dimensión y proyección de un sector que es líder en innovación y trabajo. Vengo de 8 años, venimos de 8 años de la presidencia de Patricio Aguirre Sarabia, que obviamente me dejó una vara muy alta. Patricio hizo mucho por la Cámara y ayuda a que crezca mucho. Y bueno, nosotros tratamos de hacer un desafío distinto, de buscarle algo un poquito más federal, de llegar a una tendencia distinta que pueda llegar a todo el país y a todos los picadores que estamos en otra zona, en la zona más norte, digamos. Esa es la idea fundamental de la Cámara, que haya una camaradería diferente, que todos nos podamos conozcar y yo creo que esa es la manera que podamos tener éxito en nuestras empresas personales. Si nosotros nos conocemos y sabemos la realidad de cada uno, es más fácil al momento de que vamos a competir por ahí, porque lo hacemos más sanamente. Entonces eso es lo que apuntamos. Justamente esta plenaria está hecha, las disertaciones y todo están orientadas más a la parte, digamos, emocional, más al corazón que a lo técnico, porque en realidad vemos que el éxito está ahí, en esa parte. Bueno, sinceramente el objetivo principal es darle difusión a la Cámara, que todo el mundo sepa lo que hacemos, que es una entidad sin fines de lucro, que nosotros, yo por más que sea presidente, no cobro, digamos, que lo hacemos a pura pasión y por el bien del rubro. La idea nuestra es que podamos tener futuro como empresas. No es fácil en un país donde hay muchas inestabilidades por ahí, entonces el objetivo principal de eso es darle las herramientas a todos los picadores del país para tener un futuro más cierto. BioGrow es una empresa regional, digamos, de capitales principalmente chilenos. Es una empresa dedicada a lo que es la parte agrícola y lo que es la parte de ensilados. Y tenemos presencia en Chile, Uruguay, Paraguay, en Brasil, en donde tiene fuerte presencia en todo lo que es la parte de forrajes conservados. Y principalmente estamos aquí porque, bueno, vemos que la Cámara, digamos, trabaja fuertemente en todo lo que es la tecnología, sobre todo en distintos tipos de tecnología y dentro de lo que es la tecnología inoculación, le da bastante relevancia. Hoy en día es una inversión de bajo costo y alto impacto, pero no por eso hay que descuidar, que tener mucho cuidado desde el punto de vista de qué tipo de bacteria estamos poniendo, qué concentración tenemos de ese tipo de bacterias, si los productos tienen enzimas, no tienen enzimas, si están liofilizados. Entonces son varios aspectos a tener en cuenta y un punto no menor que estamos trabajando es la calidad de aplicación también, ¿no? Qué tipo de agua, el volumen de agua, la regulación de las máquinas, bueno, un poco todos esos servicios damos desde BioGrow también para trabajar con los contratistas. Estamos acompañando a la Cámara, nosotros ya hace unos cuantos años que estamos con nuestros productos para lo que es ganadería y lechería. Puntualmente en este evento estamos presentando lo que es las cajas compactadoras de forraje. Son unos cuantos años que ya venimos de la mano de la Cámara con toda nuestra línea de productos forrajero, lo que te decía recién, en este momento con las cajas compactadoras de forraje, pero también lo que es el mixer vertical con toda la línea de productos para este sector. La verdad que año a año vemos que está mejor, que es un lindo evento, que es el evento del picador. Hay un ánimo muy bueno, así que nosotros estamos muy contentos de participar de este evento. Pablo, por último, comentanos un poco de qué se trata el libro que ponemos a disposición para obsequiar a aquellos que nos llamen, nos hagan una consulta. A fin de mes vamos a estar realizando un sorteo entre todas las consultas que hemos recibido. Contanos de este libro. Bien. Tal cual lo venimos anunciando en los otros micros de Espacio Forrajero, lo que queremos abrir es un espacio de consulta, un espacio de discusión, si se quiere un servicio de la comodinidad, un servicio al productor. Bueno, en el año pasado, a ver, quienes saben, yo desarrollé mi carrera profesional en el INTA, veníamos arrastrando trabajo desde la década del 90, seguimos trabajando, si bien yo ya hace el año 2000 que no estoy más en el INTA, pero seguimos trabajando con el equipo de mecanización, lo que fue Propefo se convirtió en tecnoforrajes, y el año pasado, en la jornada de forraje conservado, se presentó el último manual de forrajes conservados. Lo ponemos a disponibilidad de todos los oyentes, de todas las personas que quieran participar en un sorteo, de un libro en papel, los más viejitos nos gusta leer en papel, que nos manden su requerimiento técnico o su consulta puntual respecto a cualquier temática que tenga que ver con los forrajes conservados, y con eso él se hace acreedor a la participación, y en el sorteo, que ustedes dirán cuándo y cómo, se va a sortear, vamos a tratar de que no sea uno, vamos a tratar de ir sorteando mes a mes, o cada 15 días, algún libro de estos de forraje conservado, para que tenga una herramienta a la mano y un espacio de consulta en sus casas. Gracias. Gracias. Gracias.